Bueno, muy bien, y sobre los últimos 10 minutos de programa, un poco acotado hoy por las distintas notas que tuvimos que hacer, está nuestro compañero desde Santa Fe, Mario Cáfaro, para poner el acento, el ojo, sobre lo que está viendo de este hoy y lo de la semana que viene. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va María? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, por suerte, bien por suerte. ¿Qué estás viendo? A ver, no sé cómo va a resolver el gobierno el tema del conflicto salarial estatal. A ver, hubo un paro que fue importante, las escuelas públicas de la provincia pararon dos días, van a parar el miércoles y jueves, el sector estatal sorpresivamente también paró, no sé qué va a ser la semana que viene, pero que en caso de gobierno, en el centro cívico no había nadie trabajando más que los funcionarios, que tienen que abrir las puertas y bajar a su despacho. Y una virtud que hasta ahora el gobierno ha dicho bastante dura, salvo que no te dijo, bueno, vamos a ver qué hace masa con el tema. Pero lo concreto es que estamos ante un pedido de los gremios que dicen, necesitamos reabilidad paritaria, un gobierno que dice, esto no es cláusula gatillo, esto es un acuerdo de hasta septiembre y hasta septiembre se va a cumplir, pero no sé cómo lo van a zanjar. No, no sé. Ayer, mira Marito, ayer pude conversar, hacía mucho que no hablaba con Jorge Molina, viste que no habla demasiado, ¿no? Y él me dijo que son 15 puntos que están atrás, entre 13 y 15 puntos. Y que dice, porque claro, llama la atención que un PCN pare, hay una tradición en el gremio del PCN, desde Maguita, que son negociadores por naturaleza, en general no llegan a un paro, llegan acordando. Y bueno, me dice, mire, desde mayo, me dio la fecha, creo que del 25 de mayo, que le estamos pidiendo sentarnos en una mesa a charlar este tema. Sí, el gobierno dice que no es esa la pérdida, o que no es el porcentaje, que dice que es un acuerdo a medida de largo plazo. Yo creo que habrá que ver qué hace masa, o qué termina acordando. Viste, vos que conocés mucho más los ámbitos gremiales, mucho enojo de la CGT con esta decisión del gobierno de pretender darle un aumento de no remunerativo y con suma fija. Pero lo concreto, María Línea, es que otra vez estamos con semanas sin clases. Acá hubo tres días en algunas escuelas sin clases, porque como el jueves los asistentes de escuelas no trabajaban, muchas directoras no abrieron las escuelas. O sea, y en medio estamos de siempre, ¿no? La semana pasada discutíamos, hay que repetir, hay que repetir, pero los chicos tienen cada vez menos contenidos. Claro, 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 claro. Nos lavamos la boca hablando de que hay que contener, que hay que enseñar. Pero tenemos este conflicto fuerte, este conflicto que no le veo solución. Mirá, Mario, yo no sé, no estoy allí, ¿no? Pero yo sostengo, y más en democracia, y más en este tipo de negociaciones, es abriendo la mesa y sentándose. Si te asiste la verdad o tu media verdad, tanto a la patronal, que en este caso es el gobierno, como a la parte representante de los trabajadores, es arriba de la mesa y con los números en la mano. Bueno, no hay otra, no hay otra. No, no, es que están los trabajadores que tienen que hacer. Claro, y más pasa el tiempo, más es el costo político en todo sentido. Mirá, el otro día, el vier... Ya me perdí en la semana, creo que fue el lunes o el martes. Bueno, pasé por un nosocomio privado y había una señora que estaba denodada porque necesitaba no sé qué estudio y el sector público estaba de paro y no tenía ni la plata ni el tiempo y se ve que se le iba la vida en eso. Y yo digo, ¿por qué estas angustias? A veces son inevitables, pero hay otras veces que se pueden evitar. Sí, 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 sí. Por eso te digo, bueno, vamos a ver cómo... Tengo el interrogante, no sé cómo se sale. Dice una cosa. Perdón, sí, yo tampoco sé cómo se sale. Completá porque te iba a cambiar de tema. No, 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 era eso porque lo veo preocupante, digamos. Y otro dato que yo estoy mirando con preocupación, porque miramos mucho el tema de seguridad, bueno, por lo que está pasando, por los delitos, etcétera, etcétera. Pero esta semana lo de la agencia de seguridad vial es gravísimo. Sí, sí, sí. Lo han tenido que descabezar y de 50 implicados por una práctica que aparentemente viene del 2020, que es fijar horarios para trabajar en determinadas zonas para liberar zonas. Claro. No, tremendo, tremendo. Ahora, ¿tiene que actuar la justicia? No hay control interno del Ministerio de Seguridad como para detectar eso antes. A propósito del Ministerio de Seguridad, a mí me aseguran que el año está ido, pero... ¿Y? Mirá, a mí me dicen que... Me lo dijeron la semana pasada, en caso de duda, que aseguran que no, que el miércoles va a ir a la interpelación. Es que esta semana pidió la nota que tenía agenda en Buenos Aires. Pero, a ver, si en la vial no dejan hacer el cooperativo sorpresa, porque los jefes no quieren, porque tienen... Digamos, me parece que está todo conflictuado. Sí, 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 sí. En la política, viniendo para acá, vi que llegaba Rodríguez Larreta a un hotel céntrico. Creo que mañana va a estar por allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, camino a la presidencia. Manes pide incorporar... Se ve que, bueno, está dentro del radicalismo, pero le teme a su contrincante, Gerard de Morales, por eso pide incorporar a Schiaretti o a otros sectores, ¿no? Sí, he visto algún reclamo, pero me parece que Schiaretti va a tratar de preservar su territorio como sea. Sí, sí, sí. Con algún acuerdo de algunos radicales cordobeses. Sí, sí. Me parece que todo eso es funcional, me parece, me parece que... Marito, ¿y dónde ponemos la mirada, además del conflicto, de estos dos temas que no son menores, tanto la resolución, que no sabemos del conflicto con los gremios de la provincia, como esta barbarie, ¿no?, de, como vos decís, fijaban horarios para liberar zona, ¿no? Es impresionante lo de la Agencia de Seguridad Vial. ¿Y hay otro tema que hay que seguir de cerca para la semana esta que viene? No, no, yo creo que el tema de seguridad, digamos, porque, bueno, va el ministro de la legislatura. Claro. En seguridad, donde, bueno, el informe de la Defensora General de esta semana, con números sobre la cantidad de sobrepoblación carcelaria, sobre población en comisaría, es harto evidente, es harto locuente. Entonces, a ver, es una historia ya conocida, pero que no se ve a reacción del gobierno. Teóricamente, ¿a qué hora está citado el ministro? Si sigue siendo... A las 2 de la tarde del miércoles. A las 14 horas. Bueno, ahí estaremos mirando esto. Bueno, y en fin, y ahí en Rosario, el martes, va a haber una movida de tres comisiones de la Cámara de Imputados, reunidas con Hapkin, este proyecto que quiere Hapkin, de que pueda intervenir en la legislación, que pueden incluir los intendentes en la legislación del jefe de policía. Sí, ¿y cómo viene eso? Mirá, no hay muchas ganas de tratarlo, pero por eso forzaron esta reunión de comisiones para ver si se ponen de acuerdo hablando, va a ir el presidente de la Cámara, y tres comisiones para reunirse con Hapkin en la municipalidad, para ver si pueden tener un punto de equilibrio y aprobarlo. Ya Lifkin intentó en su momento transferir la responsabilidad de la asignación del jefe de policía a la legislatura, y en la legislatura le dijo que no. Yo acá tengo una sospecha, por eso lo busco a Hapkin para conversar con él. Si es un manotazo entendible, porque él es el intendente de acá, donde quema todo, como para decir, señores, yo estoy dentro de mis posibilidades pidiéndolo todo, o si realmente tiene un know-how en caso de que se le otorguen, como para que la definición del jefe de policía pudiera, bueno, cambiar la historia, ¿no? Yo tengo al menos esas dudas, no la balanceo. Sí, y muy aceptable, porque he hablado con los senadores santafellinos que tuvieron Maríbal Fernández, y la nación da porque está todo bien en Rosario, según el testimonio de Fernández. Claro, claro. O sea, estamos solos. Así es, así es. Querido Mario, beso grande, ¿eh? Buen fin de semana. Y voy a pasar un beso. Gracias. A pesar de todo, un beso. Chao, un beso. Mario Cáfaro desde Santos. Mario Cáfaro desde Santos.